En este caso sería una denuncia que fue realizada esta madrugada aproximadamente a horas 4.40 cuando el presidente de la comisaría seccional séptima fue alertado acerca de la presencia de un joven quien estaría en este caso armado, por lo cual inmediatamente se hizo presente en una vivienda del barrio Manantial Sur, en la zona este de la ciudad, a efecto de tomar en este caso declaración de una persona, de la madre, sería la madre de este joven de 15 años quien habría llevado este revólver que sería un revólver calibre 22 corto quien según los dichos del propio joven lo había tomado tras una gresca que se habría ocasionado en horas de la tarde en inmediaciones de la escuela Elsa Salfiti por lo cual inmediatamente se tomó declaración, obviamente fueron llevados a la dependencia y puesto obviamente a consideración de la justicia por este hecho más que nada obviamente por tratarse de un arma de fuego y luego también se recepcionó una denuncia de una señora de 37 años madre de un joven de 17 años quien habría sido el protagonista de la gresca precisamente en la escuela Elsa Salfiti ella denunció que digamos desconocidos habrían en este caso agredido a su hijo de 17 años a la salida de la escuela por lo cual uno de estos cuatro jóvenes habrían dejado el arma en el piso que luego habría sido levantada por este joven de 15 años que obviamente no tenía nada que ver digamos con la situación pero obviamente se tomó y se secuestró el arma como te decía correspondiente ¿Jóvenes que dejaron esa arma también son menores? Sí, todos serían menores, incluso como lo decía esta señora la primera señora que te decía, la madre del joven de 15 años se habían hecho presente en la misma vivienda unas horas antes obviamente reclamando la devolución de esa arma puesto que habían visto al adolescente que justamente en el momento que la había levantado y se la había llevado a su domicilio es por eso que ella con, digamos, atemorizada por la presencia de estos cuatro adolescentes, inmediatamente, bueno, vio obviamente la patrulla transitando por el barrio e inmediatamente las hizo hacer presente que las hizo pasar, digamos, al interior de la vivienda para explicarle, bueno, los motivos de la presencia de esta arma de fuego que en ningún momento estaba relacionada a su hijo ¿Recordamos en qué barrio ocurrió esto y la escuela que se refería a usted al comienzo del año? Bueno, el hecho en sí, la agresión, digamos, de esta disputa entre dos adolescentes habría sido en inmediación de la escuela esa salfiti del barrio siglo XXI y el arma fue, en este caso secuestrada de una vivienda ubicada en barrios manantial sur la A la 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 la